¡Soy sordo! Repito, es sordo. Richard Pryor. Soy ciego. Repito, es ciego. Otra vez juntos. Está enfrente, pégale indirecto. Deberíamos ayudarnos mutuamente. Otra vez en líos. Igual y hay una pistola. ¡Quieto! ¡Suéltala! De modo que uno de los dos tuvo que oír o ver al criminal. No le leerá los labios si habla tan deprisa. ¿Había o no había una mujer? ¿Javi o Javi es una mujer? Otra vez huyendo. Deberíamos matarlas. No me ayudes, están buscando a un ciego y a un sordo. Les buscaremos. Pisa fuerte, seguiré el sonido. Me siento ridículo. Pues es como si viera. ¡Tranquilo! ¿Quién demonios conduce? Creo que el ciego. Richard Pryor. ¿Y Jim Wilder? ¡Vacas! ¡Vacas! ¿Así que no soy blanco? Pues desde luego lo parezco. Han vuelto. No sé lo que está buscando, pero está demasiado a la derecha. No me chilles que no te veo. ¿Qué tal lo hago? ¡Vacas! 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 ¡Vacas!